¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta aquí, o sea que... Nominada, además. O sea que feliz total. Y conociéndonos en persona después de haber hablado hasta de tus viajes. Es que hablamos mucho y luego hemos hablado más también por mensajes. De cuando te vi en París yo, que se fue a Orodisney, y yo me encanta. Y fue guay. Pero tú pasas más tiempo todavía en París que yo. Yo es que... Qué envidia. Yo he ido hace poco, porque el trabajo de mi chico, que él viaja mucho, entonces pues digo, si yo puedo irme, apunto siempre. Bueno, lo importante. Estás aquí nominada por Intimidad. ¿Cómo ha sido la experiencia en esa serie? Pues la serie, fíjate, para mí fue una pasada porque yo nací en Bilbao. O sea, yo me siento madrileña porque llevo aquí muchos años. Pero nacer nací en Bilbao, entonces rodar allí, para mí ya fue como de guau. Y luego el personaje fue muy diferente a todo lo que he hecho. Porque es madre por primera vez que nunca lo he sido. Un personaje que ha sufrido tanto, que tiene que pasar por tantas cosas, descubrir tantas también. Entonces, fue una suerte. ¿Ya has aprendido algo con esa serie o ya venías tú feminista de casa? No, no, he aprendido porque hay muchas cosas que, no sé si, supongo que nos pasan a todas, ¿no? Que das por sentado, que es lo normal. Y de repente te paras a pensar y dices, ostras, es que esto también es machismo, pero incluso de nosotras mismas, ¿sabes? De que somos nosotras también a veces. Y dices, jolín, hay que hablar del tema, porque parece que se habla mucho, pero igual no lo suficiente, porque es que sigue pasando. Entonces, hay que seguir ahí. ¿Estuviste por el 8M en la manifestación? Pues no, porque no, no, porque no sé, ¿dónde estaba yo? Fue el cumpleaños, fue un cumpleaños y no pude ir. Bueno, estamos en los premios de la unión de actores. ¿Tú ves que cada año va habiendo más unión, más hermandad entre los actores y hay menos rivalidad? ¿Cómo es la industria? Yo es que, fíjate, es algo que nunca he sentido. Yo en rivalidad, la verdad es que estaba pensando, digo, no voy a dar nombre, pero voy a pensar si lo he vivido. La verdad es que no, pero más que nada porque es un trabajo tan difícil, donde hay tantos altibajos y hay tanta espera, ¿sabes? Es como complicado, que entre actrices, sobre todo, yo he notado siempre muy de, te entiendo, esto es muy duro. Entonces, he notado más apoyo que otra cosa. Bueno, has estado en la que se avecina recientemente. ¿Estarás? ¿Seguirás? Sí. ¿Y habéis empezado ya a rodar? Todavía no, todavía no he leído ni los guiones, o sea que no tengo ni idea de qué le va a pasar a Andy ni nada, estoy deseando. Bueno, ¿y cómo lo has vivido todo eso? Porque es una serie, sí, claro, es que es un fenómeno. Ya, para mí fue muy raro porque nunca he estado, fíjate que sí que he estado en series icónicas, pues yo que sé, Hospital Central o Cuéntame, ¿no?, que eran como tal. Pero la que se avecina nunca hasta qué punto de que te reconozca todo el mundo, a pesar de que yo llevo pelucas y tal, de que la ve todo, o sea, la ve muchísima gente. Entonces, para mí fue una suerte y además es que es muy diferente cuando vas a rodar algo que es comedia, que hay tan buen rollo de equipo y que te aceptan tan bien porque no siempre pasa. O sea, es una suerte porque llegas a casa muy bien. O sea, yo llego a casa de igual tenía un día como medio triste o lo que sea y voy a rodar y la energía te sube. Entonces, muy contenta. ¿Y hay algo más que estés haciendo ahora que se pueda contar? Pues ahora empiezo a rodar la siguiente temporada y lo que puedo contar no se puede, o sea, lo que puedo contar, lo que voy a hacer todavía no puedo, porque no puedo, pero lo contaré enseguida en Instagram y luego estoy con mi obra, que ya por fin la tengo ahí y me ha costado porque concurro al final, los trabajos propios se quedan siempre como esperando y ya tengo reparto, directora y todo, o sea, que... Maravilloso. Pues nada, deseando verlo. Muchísimas gracias. Sí, qué ilusión verte en persona, por fin. No hemos conseguido.